Música Me gustaría que Barranquilla fuera más hermosa de lo que es Que tuviera más visitantes, que tuviera más árboles Una Barranquilla verde sin violencia Que haya más colegios, más educación Yo sueño con una Barranquilla, con más canchas deportivas Más escuelas, menos violencia para poder jugar con más confianza Música Música Barranquilla busca precisamente a través del arte De las expresiones artísticas de los niños Que digamos es su expresión natural A través de dibujos, a través del arte Que nos cuenten cómo ven la ciudad de Barranquilla Qué sueñan, cuáles son sus problemas Sus inquietudes, pero también En qué quieren que trabajemos Desde su perspectiva Se han visitado 180 instituciones En su totalidad las instituciones públicas Y unas 10 instituciones privadas Se van a visitar 50 instituciones más Vamos a lograr llegar a un número aproximado De 13 mil niños Que nos van a contar a través del arte A través de la cultura Qué es lo que ellos quieren para Barranquilla Y cómo la sueñan Música 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 Música